Los primates son un grupo diverso de mamíferos que incluye monos, simios y humanos. Estos seres son conocidos por su inteligencia y habilidades sociales. Los primates se encuentran en diferentes partes del mundo, desde las selvas tropicales de América del Sur y África hasta los bosques de Asia. Los primates tienen cuerpos adaptados para trepar y moverse entre los árboles. Tienen manos y pies prensiles que les permiten agarrarse a las ramas y balancearse de árbol en árbol. Algunos primates, como los monos araña, incluso pueden caminar sobre dos patas cuando lo necesitan. Los primates también tienen cerebros relativamente grandes en comparación con otros mamíferos. Esto les da la capacidad de aprender, resolver problemas y comunicarse entre sí. Algunas especies de primates, como los chimpancés, han demostrado un alto nivel de inteligencia y pueden utilizar herramientas para obtener comida o realizar tareas. La vida social es importante para los primates. Muchas especies viven en grupos sociales complejos, donde establecen jerarquías y se comunican a través de vocalizaciones y gestos. Los primates también tienen fuertes lazos familiares y cuidan de sus crías durante largos periodos de tiempo.